Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 19 de junio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos. En el ámbito geopolítico internacional, lo más importante es el acuerdo alcanzado por Rusia y la República Popular Democrática de Corea, o como también se le puede llamar Corea del Norte, que ha creado muchas reacciones o ha propiciado muchas reacciones en diferentes países. Y bueno, vamos a estar hablando de todo eso durante nuestro programa. Y bueno, en el campo de batalla, informaciones interesantes, muchas actualizaciones, sobre todo la apertura sobre un nuevo eje que Ucrania no se esperaba y por el cual Rusia ya ha comenzado a avanzar. De eso vamos a estar hablando, pero acompáñenme en este programa de hoy. Vamos a comenzar con estas noticias que han estado causando mucha histeria en la prensa occidental. Aquí, por ejemplo, tenemos noticias de la CNN, otras de otros medios como BBC News, ya saben, El País, El Mundo, todos medios occidentales y todos en alguna manera alarmados, otros de alguna manera asombrados y hasta cierto punto celosos, ¿no? De por qué Putin recibió esta gran ceremonia y este gran recibimiento en Corea del Norte y bueno, al acuerdo que llegaron, que es de manera fundamental. Muchos, muchos medios hablando de estos temas, bueno, se los estuve mencionando. Y bueno, sobre todo, quería comenzar, bueno, aquí en la BBC News, hablando de que Putin y King, las imágenes del rimbombante recibimiento del líder de Corea del Norte al presidente de Rusia. O sea, todos hablando de cómo había sido recibido Putin en Corea con este rimbombante. Así le llamamos, ¿no? Rimbombante recibimiento. Otros medios hablaban de que Putin había sido recibido con bombos y platillos en Corea del Norte y la verdad es que fue recibido con bombos y platillos. Otros medios hablando de que, bueno, mostraban como el país, mostrando la visita de Vladimir Putin a Corea del Norte en imágenes. Por aquí también hablaban del acuerdo, o sea, muchos medios hablando del tema, también causando un poco de histeria en algunos casos, también la CNN, por supuesto se hacía eco de esto. Pero bueno, vamos a ver parte de este recibimiento que había recibido Putin en Corea, la República Popular Democrática de Corea. Vamos a estar los mostrando aquí poco a poco, aunque estoy seguro que muchos lo han visto, pero como pueden ver, aquí está el presidente Putin, Kim Jong-un, y van a ver todo lleno, cargado de imágenes de todo tipo del presidente Putin y banderas rusas en todo Pyongyang, que es el lugar donde se dio este encuentro, en la capital de Corea del Norte. Aquí están saludándose, se las saludan ahí las delegaciones de cada país. Bueno, los actos correspondientes, ya saben, en Corea siempre se celebran este tipo de actividades de manera normal, pero bueno, el recibimiento que tuvo Putin fue, hay que decirlo así, espectacular, ¿no? Todo Corea. Muchas imágenes, muchas celebraciones, muchas ceremonias de manera general. Y bueno, no lo vamos a poner todo completo, porque son muchos videos que tenemos aquí, de verdad, de todos estos momentos de Putin en Corea, pero bueno, hay mucho que decir de esto. Está claro, muchos dirán, bueno, es Corea del Norte, Putin, donde lo único pudo ir es a Corea del Norte, y por eso lo recibieron así. Créanme que este recibimiento que han estado preparando en Corea, sobre todo, bueno, tiene todo un objetivo, ¿no? Ya van a ver todo lo que después se acordó con motivo de esta reunión del presidente Putin con Kim Jong-un, ¿no? Aquí está el momento en que, bueno, se reúnen, está Putin reunido con, ya con el gabinete, toda la administración de lo que es Kim Jong-un, en este caso el presidente de Corea, y bueno, también el momento en que las delegaciones también se saludan aquí. Aquí tenemos a Sergei Lagrov, aquí está Putin, aquí está Kim Jong-un, nuevamente. Y bueno, nada, aquí fue el encuentro donde se tomaron, se firmaron acuerdos, se hicieron las declaraciones, las cuales las vamos a estar mencionando. Aquí está el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Y bueno, también la hermana, aquí, bueno, muchos hablan también, y la mencionan mucho en, bueno, muchos medios, la hermana del presidente Kim Jong-un, ¿no? La mujer más poderosa de Corea del Norte, en este caso, ¿no? La hermana del presidente Kim Jong-un. Siempre está ahí, cada vez que la pueden ver en imágenes, siempre va a estar cerca de Kim, ¿no? Bien, aquí está Putin, y bueno, ahí es el momento en que se firman los acuerdos. Bueno, mucho, muchas noticias, mucho, y de eso vamos a estar hablando justo ahora, queridos amigos, ¿no? Pues bien, el primero que se hacía eco de esto era CNN, que decía que Putin y Kim Jong-un firman un innovador acuerdo de defensa mutua durante un encuentro en Corea del Norte. Y sí, es que se firmó un acuerdo de seguridad donde, bueno, ahora vamos a estarlo mencionando, aquí lo mencionaba CNN, por supuesto, pero lo mencionaron diferentes medios. Vamos a estar hablando, por supuesto, de las declaraciones de Putin, las declaraciones de Kim Jong-un, evidentemente. Y bueno, esta es una visita que realizaba Putin a Corea. No es la primera, ojo, esta es la segunda visita que realizaba Corea, pero es que la primera la realizó hace 24 años. Apenas cuando empezaba Putin como presidente en Rusia, sus primeros años como presidente en Rusia, pues aquí estaba, bueno, Putin nuevamente en otro contexto, ya no es el mismo contexto que la primera visita que realizó, pero bueno, recibido igual en Corea del Norte. Y hablaban de, sobre todo, que fueron recibidos, bueno, ya vieron ya, con banderas rusas y sosteniendo banderas rusas y norcoreanas. Pero bueno, independientemente de todos estos titulares de la BBC News que hablaban de que fue Putin recibido con mucho, con mucho, con bombos y platillos y todo esto, pues aquí parte de las declaraciones y es que Putin expresaba que como resultado de estas negociaciones había firmado un nuevo acuerdo interestatal sobre una asociación estratégica integral que establecía objetivos y directrices ambiciosos para profundizar los vínculos ruso-coreanos a largo plazo. Se trata de un documento verdaderamente innovador que refleja el deseo de los dos países de no dormirse en los dolores, sino de elevar las relaciones entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea a un nivel nuevo y cualitativo. El Tratado de Asociación Estratégica Integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea prevé asistencia en caso de agresión contra uno de los participantes y este es el punto más importante el cual todos han mencionado y que ha causado mucha histeria en Occidente, en la OTAN, en el presupuesto en Ucrania y en otros países como por supuesto Japón y Corea que están alarmadísimos con esto, pero vamos a estar mencionando todo esto. Asistencia en caso de agresión contra uno de los participantes. Aquí está el punto clave de todas estas declaraciones de Putin y bueno Rusia no descarta la cooperación térmico-militar con Corea del Norte de conformidad con los acuerdos. Adicionalmente se decía que Corea del Norte ha tenido una posición objetiva y equilibrada sobre lo que es Ucrania y sobre todo esta situación de la operación militar especial y bueno Rusia y Corea del Norte seguirán oponiéndose a la práctica de sanciones de estrangulamiento que es familiar para Occidente además de revisar el régimen restrictivo indefinido del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Corea del Norte. Kim Jong-un por supuesto no se quedaba tampoco de brazos cruzados y daba sus declaraciones también y decía que el acuerdo integral de asociación estratégica entre Rusia y Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, tiene un carácter pacífico y defensivo. El tratado se convertirá en una fuerza impulsora que acelerará la creación de un nuevo mundo multipolar, así expresaba Kim y bueno es lo que hemos dicho, es un mundo multipolar lo que siempre ha pretendido Putin, por eso ven que Putin ha estado impulsando siempre otros grupos que estén fuera de lo que es el grupo de los siete, del grupo, bueno ni hablar de lo que es la Unión Europea, sino grupos totalmente alternativos, el grupo de los 20, el grupo de los 77, los BICS, incluso en Asia podemos encontrar muchas de estas organizaciones en las regiones de Asia y Pacífico, lo cual también Rusia quiere también formar parte porque Rusia tiene una parte de su territorio que es asiática totalmente, no es europea, es el país más grande del mundo, tiene una parte que está en Europa, otra parte también está en Asia. Kim Jong-un llamó a Rusia, y esto es la parte conclusiva, el amigo y aliado más honesto, y a Putin especialmente lo llamaba, Kim lo llamó el amigo más querido, ojo con estas palabras, el amigo más querido del pueblo coreano, con esas palabras termino esta parte inicial, pero quería decirles simplemente esto, que llegan a este acuerdo importante y sobre el punto fundamental de que es este, asistencia en caso de agresión, esto simplemente sella las bases, pone las bases de que Corea va a seguir apoyando a Rusia en esta operación militar especial, no es una buena noticia para OTAN, no es una buena noticia para Ucrania, porque como saben Corea puede suministrar muchas municiones, muchas municiones a Ucrania, incluso en un artículo que vimos ayer aquí, veíamos como Corea del Sur decía que Rusia había recibido en los últimos días, o bueno, que Corea estaba preparando 5 millones de proyectiles para entregar a Rusia, imagínense, 5 millones de municiones, o sea, frescas ahí que le llegan a Rusia para el frente. Por supuesto esto creó muchas reacciones, en Occidente, también en Ucrania, y aquí en este medio ucraniano que hacía una cita del periódico The Times, decía que esto era particularmente aterrador, esto ha creado mucha histeria, mucha controversia en todo Occidente. Putin y Kim han formado un bloque nuclear contra Occidente. Así lo pueden ver amigos, están histéricos en la OTAN, yo no entiendo de la OTAN por qué está tan histérica, tienen, o sea, es una fuerza militar de 32 países, con países como potencias como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, y bueno, están histéricos por esta asociación entre Rusia y Corea del Norte. Y eso que no estamos hablando aquí, que China ha dicho abiertamente que les va a suministrar más a Rusia si fuera así, entonces bueno, no sé qué estaría diciendo estos países de la OTAN, ¿no? La visita, esto es un medio ucraniano, por eso ven que dice dictador, ¿no? Por eso está así, porque esto es una traducción de un medio ucraniano que estoy citando, ¿no? La visita, y no voy a decir dictador, voy a decir el presidente Putin, a Pyongyang, es una señal preocupante de la formación de una alianza nuclear, abiertamente hostil a la OTAN y a Occidente en su conjunto, esto escribía el Times y lo citaba un medio ucraniano. El autor de la publicación señala que el suministro de proyectiles norcoreanos por las necesidades del ejército ruso en Ucrania es solo la mitad, solo la mitad de los problemas de esta alianza, la otra mitad es lo que Corea del Norte recibe a cambio de Rusia. Es muy poco probable que Kim Jong-un reciba a Putin con tanta generosidad solo por la promesa de alimentos y combustible, Kim Jong-un quiere sistemas de comunicaciones avanzados, tecnología de submarinos nucleares, tecnología de satélites militares y tecnología avanzada de misiles balísticos intercontinentales, dijo un analista, en el Centro de Estudios Estratégicos y Estudios Internacionales. Aquí lo pueden ver, o sea, esto es una asociación estratégica. Por supuesto, Corea va a apoyar a Rusia en esta operación militar, bueno, la está apoyando ya, y lo va a seguir apoyando, y eso queda claro. Pero Rusia también va a apoyar a Corea, y esto crea un problema para, sobre todo para Estados Unidos, que es el que tiene las narices en Asia. Estados Unidos tiene bases en Japón, Estados Unidos tiene bases en Corea del Sur, Estados Unidos tiene bases en otras partes de Asia, tiene buques dando vueltas todo el tiempo ahí en la zona de, en todo el mar Pacífico, bueno, toda la zona que bordea los países asiáticos tratando de acercarse a Taiwán, a China, ya saben, y bueno, Corea está ahí, ahí tenemos a Corea, y el hecho de que pueda, de alguna manera, Putin entregarle este tipo de tecnología a Corea, pues no es una buena noticia para los Estados Unidos sobre todo, y sus aliados de Asia-Pacífico, como Japón y Corea del Sur. Así que bueno, este es el resultado, Putin lo dijo, y esto tiene que ver precisamente con algo que habíamos mencionado hacía tiempo. Si ustedes le entregan armas a Ucrania, si la OTAN le entrega armas a Ucrania, y fundamentalmente a Estados Unidos, yo realmente decía, ¿qué espera Rusia para suministrarle armas a los países hostiles con los Estados Unidos? Por ejemplo, Corea del Norte, que tiene grandes problemas con Estados Unidos, pero desde el año 1953, que se terminó la guerra de Corea. Rusia tiene que entregarle armas ya, o sea, Corea, ya lo hemos dicho aquí, en Dohutíes, en Yemen, y otros lugares más en África que hemos mencionado, otros lugares en cualquier parte del mundo, donde exista un gobierno que es hostil, yo no voy a decir hostil, los que son hostiles, el que es hostil es Estados Unidos a esos gobiernos, pero bueno, ahí es el momento, es el de oportunidad, y creo que Putin está aprovechando y creando esta histeria en Occidente. Este artículo concluía diciendo que, además de mejorar esto, el hecho de que Pyongyang pueda mejorar su programa de misiles balísticos desde submarinos es, lo dicen ellos, particularmente aterrador, porque permitiría a Kim Jong-un lanzar un primer ataque sorpresa con ojivas convencionales o nucleares si fuera necesario. Pero ¿de quién es culpa esto? De los Estados Unidos y de la OTAN, por estar pensando que el mundo es unipolar y que ellos son los únicos que pueden... Es que ellos creyeron que Rusia estaba aislada, queridos amigos, es más bien por eso. Ellos dijeron Rusia está aislada, este es nuestro momento para derrotarla. Y es que Rusia no está aislada. Les estoy diciendo que Putin ahora mismo está llegando a Vietnam, ahora mismo. Hay un video que tengo por ahí del avión de Putin llegando ahora mismo a la capital de Vietnam. Entonces, ¿dónde está el momento en que Rusia está aislada? ¿Sí? Entonces, bueno, es esto, queridos amigos. Aquí, esto es lo más importante, el artículo dice más cosas, pero bueno. Por supuesto que Ucrania reaccionó. Y aquí tenemos a Podoliak, Mikhailo Podoliak, de la oficina presidencial de Zelensky, que estaba muy molesto, muy molesto y decía, la ONU guarda silencio. Muy molesto estaba Podoliak. Muy molesto está Zelensky. Están molestísimos en Ucrania. El acuerdo entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea anula todo el paquete de sanciones internacionales contra Pyongyang. La firma de una asociación militar estratégica entre la Federación de Rusia y Corea del Norte, y de hecho, un pacto demostrativo sobre la destrucción conjunta de las reglas globales y la organización de masacres de civiles en otros países, es una medida unilateral y extremadamente descarada. Acto de anulación de todo el paquete de decisiones, resoluciones y restricciones internacionales impuestas a la República Popular Democrática de Corea. Los instrumentos prohibitivos no funcionan en absoluto. Esto significa que pacíficamente ya no hay reglas. Esto escribía Mikhailo Podoliak, asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania. En un contexto tan franco, el silencio de la ONU y otras organizaciones responsables del seguimiento efectivo de la implementación de las sanciones parece extremadamente elocuente y yo diría en su deseo. Bueno, lo siento, estimado Mikhailo Podoliak. Lo siento, señor Podoliak. ¿Ustedes han recibido armas de la OTAN y han atacado en Donetsk durante ocho años, en Lugansk, durante diez años ya, han atacado Belgorod, donde han muerto civiles también, han atacado Belgorod justo el día de Navidad y murieron muchas personas ahí que estaban solos reunidos, congregados, junto a un simple arbolito de Navidad y murieron muchos ciudadanos de Rusia, más de veinte en un solo ataque, ¿de qué estamos hablando de matar civiles? Si ustedes son los primeros que matan civiles y hacen actos de terrorismo y se van a valorar después de eso. Entonces, nada, no te puedes molestar, Podoliak, si has recibido la ayuda de 50 países, ¿qué problema hay en que Rusia pueda tener esta cooperación con sus aliados? Y hay que decirle ya que Corea es un aliado y le puedo decir así que es un aliado y un buen aliado, ahora mismo es un gran aliado, porque Kim si no las piensa, Kim si les dice necesito tres millones de municiones en un año y Kim se las va a entregar, se las va a entregar a Putin, pueden estar seguros de eso, no va a titubear, porque puedo decirles que en Norcorea existe un odio visceral hacia lo que es Estados Unidos y todas sus políticas, lo puedo decir así. Y por supuesto que esta es la oportunidad para Kim de mejorar también en muchas cosas. Así que bueno, nada, tendrán que quedarse con este acuerdo de asociación estratégica entre Rusia y Corea y veremos con qué otros países, porque ahora repito, Putin anda ya en Vietnam. Bien, bueno amigos, vamos a cambiar un poco el tema, por interesante todo esto que está pasando y la histeria que se ha causado en Occidente y en Ucrania. Pero bueno, Político publicaba este artículo que decía, golpe final a la neutralidad china en la guerra de Ucrania. Todos están alarmados, no quieren que Rusia tenga aliados, no quieren, quieren que Rusia esté solo, pero cada vez más Rusia se va llenando de sus aliados en la organización del tratado de seguridad colectiva en la organización de Shanghái. Y bueno, aquí decía Político que Occidente está empujando a China a los brazos de Rusia. A medida que las exigencias de Occidente a China aumentaron, la conexión de China con Rusia no hizo más que fortalecerse. Mala noticia para Occidente. Los intercambios comerciales y de defensa crecieron significativamente y los ciudadanos rusos comenzaron a tener una actitud más positiva hacia China. Político señala que el exéctisismo de China hacia la OTAN se ha convertido en un absoluto disgusto y desde el estallido de la guerra en Ucrania, China ha fortalecido significativamente los vínculos económicos con Rusia, brindándole un importante apoyo frente a las sanciones occidentales. Como todos saben, Rusia es en este momento el país más sancionado de este planeta, pero tenemos que reconocer que sí, China lo ha ayudado desde el punto de vista económico y ha sido un salvavidas para todo esto. No obstante, creo que es la elección que le tocaba hacer a China, no tenía de otra. Hemos dicho aquí ya que con la OTAN no se puede, bueno, la OTAN no se puede confiar y China lo sabe, ¿no? China lo sabe y bueno, por eso la OTAN de manera general con toda esta situación en Ucrania no ha hecho más que empujar a China aún más, porque ya estaba, aún más a los brazos de Rusia. En otro orden de informaciones, la fracasada conferencia de la paz, la conferencia de la paz, pseudo conferencia o como quieran llamarle conferencia de la guerra, cumbre de la guerra en Suiza, lo decía la propia representante o embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. La señora Linda Thomas-Greenfield expresaba que esta conferencia en Suiza no fue una negociación de paz, no lo fue, lo decía ella misma, no lo decimos nosotros. Es importante señalar que esta cumbre no fue exactamente una negociación de paz formal. Al final, para llegar a un acuerdo pacífico, será necesaria la presencia de Ucrania y Rusia en la mesa de negociaciones. Qué bueno que se da cuenta los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos lo sabían desde hace tiempo. Lo que pasa es que, bueno, no podían reconocerlo. Yo creo que incluso le dijeron a Zelensky, si no invitas a Rusia, vas a quedar mal, vas a quedar pintado. Es una máscara lo que están tratando de hacer ahí. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero Zelensky quiso seguir con su idea de hacer esta cumbre de la guerra sin Rusia. Entonces, bueno, o sea, esta cumbre de la paz, pero que se convirtió en la cumbre de la guerra. Pero bueno, ahí pueden ver la embajadora de las Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la propia embajadora lo decía. Ya después de haber recibido tantas y tantas críticas, críticas van, críticas vienen, fracasos por aquí, fracasos por allá, países que firmaron, luego se retiraron, otros que ni siquiera quisieron firmar, otros que no fueron, un fracaso total, pues Ucrania hoy declaraba lo siguiente. Ucrania está abierta a la participación de Rusia en la próxima cumbre de paz. Se dieron cuenta tarde, pero bueno. El objetivo de la segunda cumbre es poner fin a la guerra y resolver la crisis. Creemos que será posible invitar a un representante de Rusia. Los preparativos para la conferencia ya han comenzado, decía el jefe de la oficina de Zelensky, el señor Ermak, que lo hemos visto muchas veces y además se considera el verdadero jefe del país. Los preparativos para la próxima conferencia ya han comenzado, aunque todavía no hay un plazo. Ermak dice que la segunda cumbre será más representativa y objetiva y bueno, y el objetivo, disculpen, será poner fin a la guerra y resolver la crisis. Yo dudo que Rusia vaya a esta conferencia. ¿Saben por qué? Pueden invitarle a Ucrania. Yo dudo que Rusia vaya a ir. ¿Saben por qué? Porque lo primero que quiere Ucrania es que Rusia se retire de todos estos territorios. Y eso para Rusia es imposible. Rusia no se va a retirar de esos territorios. No hay forma de que Rusia lo haga. Así que bueno, se siguen con ese plan de que, bueno, nada, vamos a hacer una negociación de paz y la primera condición es que te vayas de los territorios. Es como no invitarla. Pueden invitarla, que es como si no la invitaran porque Rusia no va a asistir. Pero bueno, Ucrania, ¿sí? Ucrania es este país democrático, muy democrático. Una democracia, vaya, ¿para qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? El país más democrático del mundo. Hoy, incluso, The New York Times y al fin algunos medios occidentales comienzan a hablar en mayor medida sobre esto, y me alegra que sea The New York Times uno de los que los mencione, pero hacía falta que se sumen también The Economist, Washington Post, ya saben, The Times, The Telegraph, todos los medios occidentales que citamos aquí, Deutsche Welle, Forbes, Associated Press, todos, el país, todos, por favor, todos, que se sumen a esto. Y acaban de reconocer que en Ucrania hay tremenda preocupación. ¿Por qué? Porque no hay libertad de expresión, no la hay, tampoco hay libertad de movimiento. Se violan los derechos de los ciudadanos de Ucrania, los toman por las calles y los llevan hacia furgonetas, minibuses, y después son trasladados a un campo de batalla. No pueden hablar, los canales de televisión están centralizados. Todo lo controla Zelensky y su gabinete con Ermac y sus secuaces. Pero no lo digo yo, lo dice The New York Times, la libertad de expresión en Ucrania está amenazada. Los periodistas ucranianos informaron de crecientes restricciones y presiones sobre los medios por parte de las autoridades del país. Según la publicación, la mayoría de los periodistas aceptaron las reglas de la guerra. Señalan que en su trabajo se ven obligados a recurrir a la autocensura para no criticar al gobierno. Úrsula von der Leyen, por favor, lea esto. Josef Borrell, por favor, lea esto. No lo dice un medio ruso, lo dice The New York Times. Borrell, von der Leyen, ¿dónde están los que decían que esta es la mayor democracia de Europa, que Zelensky es el presidente de la democracia? ¿Dónde quedan ustedes? Bueno, sigo leyendo. Esta autocensura también tiene como objetivo garantizar que la información sobre la corrupción no impida que Occidente siga brindando asistencia a Kiev. El director del Instituto de Información de Masas, Oksana Romanuk, expresó su preocupación por la situación y enfatizó que las restricciones se introducen en un momento en que Ucrania lucha por la democracia. No sé qué democracia, pero bueno, eso es lo que dicen. Y bueno, casi ya para terminar, pues quería mencionarles que el líder de la extrema derecha en Francia, esto publicaba Reuters, el líder de la extrema derecha en Francia, el señor Bardella, pues expresaba que Ucrania no va a recibir armas de largo alcance. Esto lo decía la agrupación nacional de Francia, el partido de la agrupación nacional de Francia, quise decir, que tomó una posición de liderazgo en las elecciones al Parlamento Europeo frente a Francia. Anunció su desacuerdo con la transferencia de armas de largo alcance a Ucrania. Esto lo decía el señor Jordan Bardella, que expresaba, ojo, esto es importante, no es que no van a apoyar más a Ucrania. La posición de Bardella en este caso es, quiero que Ucrania tenga a su disposición las municiones y el equipo necesario para defender el frente, pero mi línea roja permanece sin cambios. Estoy en contra de enviar equipo que podía llevar a una escalada del conflicto en Europa del Este, eso expresaba el líder de esta facción, de la agrupación nacional de Francia, el señor Jordan Bardella, y terminaba diciendo, no planeamos enviar. Además, misiles de largo alcance u otras armas que permitan a Ucrania atacar territorio ruso. Decía de esa manera muy convincente, pues la agrupación nacional lidera las encuestas de opinión antes de las elecciones parlamentarias anticipadas en Francia. El partido ya obtuvo el primer lugar en Francia en las elecciones del Parlamento Europeo por delante del bloque del presidente Emmanuel Macron, lo que provocó la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Y así están las cosas, queridos amigos, como pueden ver. No más misiles de largo alcance para Ucrania. Se acabaron los SCALP y al menos la parte esta de los Storm Shadow, que es producida en Francia. Se acabó con, cuando llegue, evidentemente, cuando sean las elecciones en Francia, que por cierto, es dentro de 10 días aproximadamente, ¿no? Bueno, amigos, interesante todas estas noticias, ¿eh? Bien, el mundo multipolar, ¿verdad? Putin en Corea, ahora mismo Putin en Vietnam. Vamos a ver qué pasa con esta visita de Putin a Vietnam también. Bien, dicho todo esto, pues ya nos vamos a ir al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, a todos ustedes, queridos amigos, les pido que no olviden dejar su like y comentar en la caja de comentarios. Si no te has suscrito a nuestro canal, pero te gusta nuestro contenido, pues te invito a que te sumes a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los videos que subimos diariamente, ¿sí? Bien, recuerden también que estamos llegando nuestro link de PayPal, pero también nuestro link de Telegram para, si se quieren sumar, a nuestro canal de Telegram. Gracias a todos los que apoyan a Frente Militar y Geopolítico. Y bien, amigos, entonces, dicho todo esto, pues ahora sí, nos vamos directamente al campo de batalla, nos vamos a la geografía ucraniana, tenemos varias informaciones que vamos a compartir con ustedes. Y bueno, vamos a comenzar, como siempre, por el Frente del Noreste. Nos vamos a acercar hacia Harkov, ¿sí? Frente del Noreste, Harkov, propiamente, o Frente de Harkov, como muchos le llaman también. Y antes de comenzar propiamente hablando del League Civil Champs, voy a comenzar hablando de lo que está sucediendo al este del League Civil Champs. Estos íconos que ven aquí es una gran actividad que, como ya les hemos mencionado, se sigue manifestando en Cosa Chalopan. Cosa Chalopan es una localidad que tiene frontera con Belgorop, y aquí justo, si buscan los videos anteriores, se van a dar cuenta que siempre estamos mencionando que hay mucha actividad aquí. Hay tropas ucranianas en la frontera, pero las tropas rusas los están bombardeando constantemente y están atacando posiciones de las tropas ucranianas que se encuentran justo ahí, en la frontera, entre Rusia y Belgorop. Y bueno, este podría ser uno de los ejes adicionales por los cuales Rusia pudiera entrar en una nueva operación en la región de Kharkov, al norte de la ciudad de Kharkov. Aquí pueden ver que las tropas rusas están atacando esas posiciones de las tropas ucranianas. Pero hay muchas, muchas imágenes más, muchas geolocalizaciones más que demuestran cada día que se prepara algo en esta zona. Asimismo fue cuando las tropas rusas entraron en Sumy, asimismo fue cuando las tropas rusas lanzaron esta operación en Volchams. Lo cierto es que incluso los sistemas de trincheras están siendo atacados directamente por el ejército de Rusia. Y bueno, si hay un sistema de trincheras que está siendo atacado y hay posiciones que están siendo atacadas y hay equipamiento que está siendo destruido y centros de concentración de tropas que están siendo totalmente suprimidos, esto no es otra cosa que indicar que tal vez por esta zona es la primera zona por donde las tropas rusas lanzarían una nueva incursión, una nueva operación hacia la localidad de Cossacha, Lopan, que estaría tal vez iniciada en los próximos días. Así que esperemos, queridos amigos, qué es lo que pueda estar sucediendo. De aquí nos vamos a mover hacia Lixi. Bueno, Lixi, mucha, o sea, repito, hay mucha niebla. Ayer habíamos detenido nuestra, bueno, hablamos en el programa ayer, habíamos detenido esta imagen aquí, justo en esta zona gris. Lo sigo manteniendo en una zona gris simplemente porque no nos llega más información. Habíamos visto que las tropas ucranianas habían avanzado y habían ocupado posiciones en la parte sur del Ivoque. Hay medios que dicen que se están dando fuertes combates. La mayoría dice que la situación está estática, o sea, no hay ni siquiera, las tropas rusas no han podido hacer retroceder a las tropas ucranianas, pero tampoco las tropas ucranianas han avanzado en profundidad como pretende el ejército ucraniano. Así que, bueno, esta imagen que quería Ucrania de llegar hacia el Ivoque desde el oeste todavía no ha podido lograrse. Así que, queridos amigos, en torno a esta zona, pues podemos decir que se encuentra en una zona gris, ¿no? Esto todo está ocurriendo al norte del Ipsy. Este es el mapa topográfico de Yuri Poliak que mostraba esta situación en torno al Ipsy. Es prácticamente lo que tenemos nosotros aquí. Ucrania ha establecido aproximadamente este cinturón defensivo en torno a la propia ciudad del Ipsy, que es un muro defensivo que ha estado estableciendo Ucrania en los últimos días, y de aquí han podido entonces avanzar hacia el norte y lanzar estas operaciones hacia el Ivoque. En torno a Volchansk, estamos hablando de Volchansk, el eje de Volchansk, recuerden que a él le habíamos dicho que las tropas ucranianas habían entrado en Tike, disculpen, y que Tike pretendían lanzar este movimiento, esta maniobra, tratando de avanzar hacia Volchansk, pero desde el este, lo cual iba a ser un poco complicado porque en esta parte del frente, aquí, hay unas colinas desde las cuales las tropas rusas controlan muy bien todos los movimientos, y bueno, repito, va a ser un poquito complicado para Ucrania lanzar este movimiento desde el este de Volchansk, tratando de entrar en Volchansk desde el este y cortar las tropas rusas que se encuentran aquí. Recuerden que aquí se están dando fuertes combates en lo que es toda esta zona de la ciudadela, la llamada ciudadela, donde están atrincheadas las tropas ucranianas y que las tropas rusas las han estado atacando constantemente. Pero la información que tenemos respecto a la zona industrial, que es un poquito más al sur, es que, bueno, como les mencionábamos ayer, las tropas rusas están controlando casi por completo, quedan pocas áreas por controlar de la zona industrial, lo cual para Rusia sería una gran victoria, si lo llegan a concretar, repito, por dos cosas fundamentales. Como pueden ver aquí, esta carretera es una vía que utilizan las tropas ucranianas para, por supuesto, llevar suministros, logística, pero esa carretera estaría totalmente comprometida, al igual que esta otra carretera que está aquí, que también quedaría comprometida, en la cual las tropas rusas están tratando de eliminar toda esta posibilidad de que las tropas ucranianas puedan transportar suministros por aquí, o digamos refuerzos de manera general, con la captura de la planta industrial, de la zona industrial, que es esta planta que vemos aquí. Hay muchos comunicados al respecto, ayer lo veíamos también, pero esa es la situación que estamos mostrando. Adicionalmente, como siempre, nos llegan imágenes de que las tropas rusas están destruyendo vehículos de todo tipo. Este es el Grupo Norte, el que publica estas imágenes, y aquí podemos ver un dron FPV que está persiguiendo a otro equipamiento militar ucraniano, estamos hablando de otro blindado ucraniano que va a ser destruido también en esta zona, y esto ocurre día a día, no solamente con los drones Lancet, los drones FPV también, lo cual, bueno, implica que no hay libertad de movimiento para Ucrania en esta zona, y aquí podemos ver que ese carro va a ser completamente destruido por este dron FPV. Se está moviendo justo en esta dirección que vemos aquí. Y bueno, también en la zona oscosa, en dirección a lo que es la parte de Sariksa, donde se menciona que las tropas ucranianas están moviendo bastantes recursos, estamos hablando de esta zona de aquí, las tropas ucranianas comienzan a moverse por la zona oscosa para tratar de entrar hacia la localidad de, al norte, ¿no?, de la localidad de Pirlivka, que está ubicada al sur de Okhir-Sebe. Justo ahí, las tropas rusas han visto estos movimientos y comienzan a atacarlos con drones FPV fundamentalmente, pero también con drones Lancet en su momento. Pero aquí podemos ver, disculpen, cómo este dron FPV se acerca y va a destruir, evidentemente, esta posición ucraniana que está justo en la zona oscosa, zona oscosa. No hay dónde esconderse, no hay dónde esconderse de los drones FPV. No hay forma de hacerlo, incluso en la zona oscosa pueden ser alcanzados. Ucrania es un país que tiene muchas estepas y sobre todo en la zona este hay muchas de estas estepas que están aquí. Propiamente, propiamente en la localidad de Kharkov, en la ciudad de Kharkov, nos llegan imágenes de unos ataques que estuvieron siendo realizados por el ejército ruso durante la mañana de hoy y llegaban imágenes de estas explosiones donde se informaban recursos de las tropas armadas de Ucrania, informaban que habían llegado bombas deslizantes, se están hablando de bombas FAPT que habían sido lanzadas contra objetivos en la propia ciudad de Kharkov. Pero bueno, esperemos a los próximos días para tener más información al respecto. Eso es lo más importante de lo que está pasando en torno a Volchamps, Lipsy. En torno a Volchamps, muchos combates en la ciudadela, muchos combates en la zona industrial. No hay, digamos, un cambio significativo. Repito, hay mucha niebla de la guerra en esta parte del frente. Y bueno, ya saben, en torno a Kharkov, las tropas rusas tratan de destruir objetivos y en diferentes partes del frente, las tropas rusas lo que hacen es atacar con drones Lancet, drones FPV. Aquí podemos ver un BMP-3 que va a ser atacado y destruido por las tropas rusas con este Lancet. Ahí está el momento del impacto. Pero es esto. Estas son noticias de día a día donde las tropas rusas atacan y destruyen al equipamiento militar ucraniano en esta localidad. Bueno, de aquí nos vamos a mover a diferentes partes del frente. El medio de Siria Maps, que después de un tiempo en que había estado sin actividad, se ha reincorporado y ha estado actualizando diferentes lugares en lo que está pasando en la guerra entre Rusia, contra Rotam, pero en territorio ucraniano. Y hablaba sobre todo de lo que está pasando en el eje del imán Perchí. Este eje del imán Perchí, o limán Perchí, como todos le llaman, pues en las últimas 48 horas han estado actualizando los medios que ha existido una actividad aquí donde no se había considerado anteriormente y que al parecer las tropas rusas han podido controlar una pequeña... Bueno, estas son las flechas de las tropas ucranianas. Ahora sí. Vamos a ver. Exacto. Aquí justo en esta localidad, en esta zona boscosa que vemos aquí, al sur de la localidad Limán Perchí, pues medios están considerando que han existido avances en las últimas horas por parte del ejército ruso ocupando posiciones en esta localidad, pero bien al norte. No estamos hablando de la zona norte, es esta, Limán Perchí, en lo que tiene que ver con la zona boscosa. Y repito, esto fue el mapa de Suria Maps que había estado inactivo hace unos cuantos días, pero ahora al parecer está también actualizando la información y hay un movimiento entonces de las tropas rusas en torno a esta pequeña localidad de Limán Perchí y donde está esta zona boscosa. Es un eje muy grande. Todo el frente, fíjense que ahí es una pequeña porción de tierra donde se muestra este avance por parte de Rusia, pero bueno, lo cual demuestra que la actividad en todo el frente va desde Kharkov, yo diría Sumy, Kharkov, Kupiansk, que forma parte de Kharkov y lo que es las zonas que están mostrando mucha actividad en las últimas horas. Recuerden que las tropas rusas estaban preparando un gran puño de ataque para lanzar, ayer lo mencionábamos en nuestro programa, para lanzar los primeros asaltos hacia la ciudad de Boroba, que es esta ciudad que está aquí y como ayer les mencionábamos en el programa tienen que las tropas rusas romper tres muros defensivos que Ucrania ya ha establecido antes de lanzar este asalto a Boroba, ya estaríamos viendo, y como veíamos, pues las tropas rusas han estado atacando también lo que es el puente para destruir las rutas de suministros. También, después de mucho tiempo, nos ha llegado información de que las tropas rusas han podido controlar una pequeña, han hecho un pequeño avance, un avance que no es tan significativo, pero es un eje que desde hacía tiempo no teníamos información, estamos hablando de la localidad de Terni, justo en Terni, aquí se hablaba de que las tropas rusas han estado en las últimas horas avanzando y han ocupado esta zona que en algún momento había Rusia ocupado, pero que Ucrania había recapturado en los contraataques que realizaron en torno a Terni-Yampolivka. En los días que mencionábamos mucho este eje, pues las tropas rusas se acercaron y llegaron incluso a entrar en Terni, pero fueron repelidos por las tropas ucranianas y al parecer en las últimas horas las tropas rusas han estado recuperando posiciones que habían perdido anteriormente en la localidad de Terni. De aquí nos vamos a ir a otra parte del frente que también es importante, como no, muy importante, y estamos hablando de Sibersk. Recuerden que Sibersk está siendo ahora mismo presionada desde cuatro ejes diferentes, Bernokamiansky, Spirne, Vinca y Rostolivka. Especial atención, lo que está sucediendo en Rostolivka, pues varios medios se están haciendo eco cada vez más de la enorme presión que está montando Rusia con el objetivo de avanzar hacia Sibersk, como pueden ver, en toda esta carretera que conecta Rostolivka y Fyodivka con Sibersk. Hay muchos íconos de geolocalizaciones que lo único que demuestran es que las tropas rusas están atacando constantemente toda la ruta de suministro o la ruta logística de manera general desde Rostolivka hacia Sibersk. Esto demuestra, de manera general, que Rusia ha puesto especial énfasis en este eje. No quiere decir que está descuidando los demás ejes, sino que ha prestado mucha importancia a lo que está pasando en Rostolivka. Rusia también ha estado presionando desde Bernokamiansky, no cesa la presión, ha estado presionando desde Spirne, pero sobre todo los últimos ejes que han tenido más éxito son el eje de Vinca y, bueno, últimamente, de manera más reciente, el eje que más éxito está teniendo es el eje de Rostolivka. Días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían ocupado esta zona al sur de Rostolivka cuando lanzaron estas maniobras que les permitieron entrar por el sur de Rostolivka. También, realizando maniobras, las tropas rusas lograron apoderarse de este espacio operacional, de este campo que dividía prácticamente a Vinca de Rostolivka y hoy nos llegaba información precisamente de Suriyan Maps que ha regresado y bienvenido a Suriyan Maps de nuevo porque nos trae mucha información siempre y estuvo de vacaciones, pero ya está aquí, bien activo Suriyan Maps y en este mapa que aquí no se ve bien, pero que ahora sí lo vamos a ver bien, aquí, justo aquí, nos trae la información de otro avance o un avance un poco más en profundidad del ejército ruso, mostrando las actualizaciones de los últimos días que no estuvo transmitiendo el medio de Suriyan Maps o no estuvieron actualizando. En este caso, está mostrando que con las últimas actualizaciones de los últimos días, incluso hasta hace pocos días, pues las tropas rusas incluso ocupan un área mayor que la que nosotros tenemos dibujada y están hablando de que aproximadamente Rusia está controlando toda esta zona que vemos aquí, que está al noroeste de la localidad de Rosdolivka. Importantísimo esto, porque si es así, de ser así, lo que estaba mencionando Suriyan Maps, de ser así esto, y habría que ver si es así, pero bueno, de ser así, esto quiere decir que, bueno, Rusia puede incluso avanzar hacia Rosdolivka desde el norte, ni siquiera tienen que desgastarse avanzando desde el sur, sino que pueden perfectamente avanzar desde el norte. No es sencillo, porque aquí está pues el batallón del propósito, el batallón 21 de propósito especial y bueno, la brigada especial, de lo que es la brigada separada presidencial. Por lo tanto, no es tan sencillo, igual también aquí están siendo asediados por la décima brigada de montaña, así que veamos qué es lo que puede pasar en los próximos días, pero Rosdolivka está siendo muy presionado y justo al norte en Sibersk, la misma Sibersk, está siendo atacada constantemente por las tropas rusas, ya sea con drones, ya sea con bombas FAP, ya sea con artillería, munición termobárica, de manera general las tropas rusas los han atacado incluso con malvas. Así que bueno, Sibersk está bajo ataque constante, no es que las tropas rusas se han detenido en su afán de incluso atacar las posiciones dentro de Sibersk, solo que por supuesto no hace nada Rusia con destruir prácticamente todo lo que está dentro de Sibersk sin avanzar desde los diferentes ejes y aquí vemos como otra torre de comunicación es destruida, ya Rusia ha destruido muchas de estas torres, no tanto en Sibersk sino en otras partes del frente, pero aquí podemos observar el momento que llega este drone FPV a esta torre de comunicación que impedirá en los próximos días la correcta comunicación de las tropas ucranianas. De aquí nos vamos a ir a Chasivyar y vamos a ver qué información le traemos aquí pues muchos están esperando que Rusia lance y logre expulsar a las tropas ucranianas del microdistrito de Canal, todavía no lo ha logrado en la realidad Rusia no ha podido lograr esto pero bueno las noticias en torno a Chasivyar nos llegan más bien al norte de Chasivyar. Como todos saben hace bastante tiempo las tropas rusas pudieron ocupar estas posiciones al norte de Kalinivka y también las tropas rusas habían estado bombardeando posiciones ucranianas al sur de la localidad de Grigorivka que es esta localidad que vemos aquí. Como pueden observar hay un espacio operacional aquí importante entre estas dos localidades ¿sí? Estamos hablando de Vodanivka y Kalinivka y bueno al sur de Grigorivka pero hoy los medios ya comenzaron a actualizar la información y esto también lo traía por supuesto Suriyah Maps que repito ha estado muy activo desde su regreso estuvo días sin trabajar pero ahora ya regresó y ha regresado por todo lo alto actualizando siempre esa información y habla que incluso desde hace ya varios días no desde ahora sino desde hace varios días pues que se lograron ocupar estas posiciones al norte entre Vodanivka y Kalinivka que son estas posiciones que vemos aquí lo cual entonces si lo vemos así lo que quiere decir es que realmente esta zona que está aquí en realidad no es una zona que está en una bueno valga la redundancia en una zona gris sino que es un territorio que está siendo ahora mismo controlado por el ejército de Rusia lo cual tiene mucha lógica queridos amigos lo cual tiene mucha lógica porque no tenía ningún sentido que las tropas ucranianas estuvieran en esta zona dos cosas considerando que las tropas rusas se encuentran desde el norte aquí en Vodanivka y también en la parte sur de Vodanivka y bueno no tendría mucho sentido que las tropas ucranianas mantuvieran estas posiciones aquí así que lo más lógico es que las tropas ucranianas desde hace varios días hayan podido retirarse eso es lo más digamos lo más lógico lo más digamos sensato que podrían hacer las tropas ucranianas aunque muchas veces las tropas ucranianas no hacen cosas muy sensatas que digamos muchas veces los comandantes ucranianos tratan de resistir hasta el último ucraniano y esto provoca la pérdida de muchos soldados pero bueno todo parece indicar de que sí de que Rusia controla esta zona al norte de Vodanivka en otras partes de lo que es Karinivka las tropas ucranianas han estado bombardeando constantemente a las tropas rusas con drones FPV y esto no hace más que confirmar que las tropas rusas controlan perfectamente controlan de manera efectiva lo que es estas posiciones al norte de la localidad de Karinivka ahí están los drones FPV atacando precisamente a las tropas rusas pero bueno con respecto al propio microinstituto de Canal no hay mucha actividad más allá de que Rusia sigue bombardeando las diferentes posiciones también con drones FPV posiciones ucranianas que todavía controla y esto es bien cerca de lo que es el canal fíjense que esta línea que está aquí es el canal y estas están las tropas ucranianas que están bien cerca de ese canal pero que están siendo bombardeadas por las tropas rusas como pueden observar en estos videos que los están lanzando los drones FPV pero repito sin mucha más información no hay tanta actividad en Chasif ya de aquí nos vamos a mover a otras partes del frente de manera bueno importante hay que mencionar uno de los ejes que se acaba de activar y ahora vamos a llegar hacia lo que está pasando en dirección Torex sí vamos allá queridos amigos y esta es una de las partes más importantes del programa de hoy de manera sorpresiva y digo sorpresiva porque esto no se lo esperaban los ucranianos las tropas rusas han activado un nuevo frente un nuevo eje de ataque que nace desde la localidad de Majorsk esta localidad que vemos aquí desde aquí es donde ha comenzado este ataque donde los medios ya se están haciendo eco de que las tropas rusas han lanzado un ataque y les ha permitido avanzar y ocupar posiciones pero que al parecer es un ataque no se llama distracción sino un ataque de verdad un ataque poderoso con el objetivo de avanzar y tratar de romper las defensas ucranianas que tienen establecidas aquí ojo desde el año 2014 y es sobre la localidad de Torex dos localidades fundamentales Torex aquí en lo que es el oeste Torex muy importante esta localidad donde están las tropas ucranianas bien adrincheradas y la otra localidad importante aquí es la mal llamada New York mal llamada digo así porque este nombre no se llamaba así pero Ucrania le cambió este nombre a partir del año 2015 cuando hicieron el cambio de nombre imagínense una ciudad que se llama New York simbólicamente si Rusia captura esa ciudad pues imagínense lo que puede significar para el ejército ruso hemos capturado New York imagínense pero bueno este nombre se lo pusieron los ucranianos luego del 2015 luego de la guerra del Donbass regresemos a Torex importante varios medios informan que las tropas rusas han lanzado o han dispuesto un puño de ataque que ya comenzó a funcionar y que comenzaron a moverse hacia la localidad de Drushba desde Mayorsk el eje también habla de que o el comunicado también expresa que las tropas rusas tratan de dirigirse fundamentalmente a estas dos localidades inicialmente Drushba y Piznichne que son las dos localidades digamos más importantes que tratarían de defancar a las tropas ucranianas para seguir con su avance hacia la localidad ¿de dónde? de Torex esto es lo que está tratando de hacer el eje ruso tratar de avanzar hacia las localidades de Drushba y Piznichne para expulsar a las tropas ucranianas y poder continuar con su avance hacia dirección Torex que sería el eje más importante de toda esta zona que está aquí bien ¿quiénes confirman eso? diferentes medios y vamos a empezar por el medio del propio medio ucraniano del Deep State Map vamos a empezar por el Deep State Map este es el medio ucraniano que confirma este avance del ejército ruso hacia Drushba Piznichne como pueden ver aquí está Torex y las tropas rusas ya comenzaron a avanzar desde Mayorsk con eso que vemos ahí y esto lo proporciona el propio mapa ucraniano también el Dikgen.ru mencionaba este avance y otros medios como el de Radov así lo expresaban de cualquier manera entonces estamos diciendo que las tropas rusas y también aquí lo muestra el Deep State Map aquí está han podido ocupar posiciones importantes en este primer avance en un eje que no estaba digamos activo y les digo que ni siquiera desde el inicio de la operación militar especial les estoy diciendo que esto ni siquiera desde el año 2022 había tocado porque esto está cerca de la localidad de Jorlifca en Donas o sea según lo que plantean estos medios aproximadamente esto es lo que estuvo sucediendo en las últimas horas aproximadamente esto algo como esto subimos la información de diferentes medios esto es lo que estuvo sucediendo en las últimas horas un avance del ejército ruso hacia la localidad de Drushva y Pishnishne con el objetivo de avanzar hacia Torex y esto es la parte más importante porque es un eje que no lo teníamos en cuenta fíjense que cada vez que hacemos nuestros reportes cuando terminamos Chasivyar de aquí nos vamos directo para Jorlifca o sea para para Ocheretini pero nunca mencionamos lo que está sucediendo aquí ¿sí? en el eje de Drushva y mucho menos en New York ¿qué ciudades importantes rusas están ahí? Jorlifca y Saikseve son las ciudades más importantes que están ahí y por supuesto que el ejército ruso es uno de los objetivos principales avanzar también hacia New York y cambiarle ese nombre que tiene esa ciudad que ¿quién ha visto que en una zona eslava ciudad ucraniana ciudad rusa se llame New York pero bueno New York también está siendo sometido a bombardeo y aquí podemos ver cómo las tropas rusas lanzan la FAB al sur de New York ¿quién lo iba a decir? Rusia atacando New York pero bueno New York en Ucrania y ahí está el uso de las bombas FAB atacando directamente todas las posiciones ucranianas aquí y lo cual me confirma o nos confirma de que próximamente se va a lanzar un asalto hacia esta localidad también así que esperemos queridos amigos esto es lo que está pasando en torno a este eje en Jorlifka más actualizaciones nos movemos hacia Novo Mamotivka recuerden que cuando se cuando empezó a crecer la flor de Cheretine fueron cayendo varias localidades ¿sí? cayó Solobiove ya saben toda aquella historia esos días luminosos maravillosos cuando cayó Cheretine y empezó a florecer empezaron a caer varias localidades como Novo Calinove Keramik Arkhangelske Novo Lezandrivka Solobiove fueron muchas ¿sí? en aquellos días de la flor de Cheretine pero algo que tuvo un efecto también en esto fue en Novo Mamotivka después de mucho tiempo en que no teníamos noticias de Novo Mamotivka el propio Deep State Map ucraniano hoy nos confirmaba el Deep State Map ucraniano ojo nos confirmaba un avance del ejército ruso al norte de Novo Mamotivka esta localidad que vemos aquí con una maniobra realizada al parecer en este caso una maniobra realizada una maniobra mecanizada expresada en los medios hacia la localidad de Oleksandropil este es el movimiento que estuvo realizando Rusia hacia la localidad de Oleksandropil desde Novo Mamotivka y con maniobras mecanizadas pudieron alcanzar estas afueras prácticamente de esta localidad Oleksandropil que es como se llama esto lo mencionaba el propio medio del Deep State Map o sea que nosotros no tenemos por qué no confiar en eso porque son ellos mismos los que les están diciendo y es un mapa ucraniano y esto bueno pone ahora mismo en una situación difícil las tropas ucranianas que se encuentran justo aquí porque bueno ya saben que independientemente de que aquí se encuentra la brigada presidencial separada y la brigada Galicia pues la presión que está ejaciendo Rusia desde aquí considerando que Rusia puede utilizar esta carretera que desde hace tiempo está cortada pues entonces no hay mucho que hacer aquí para las tropas ucranianas no los suministros solo podrían venir desde el norte solo desde el norte porque desde el sur no hay posibilidad alguna ya que Rusia desde hace bastante tiempo cortó esta carretera la H-20 que se une con Oleksandropil esa es la situación en torno a esa parte del frente y bueno en torno a otras partes del frente si pueden ver lo que está relacionado con Sokil hay mucha actividad muchos drones FPV ucranianos bombardeando posiciones rusas lo cual confirma que las tropas rusas están aquí bien atrincheradas y que las tropas ucranianas están atacándolas con drones FPV constantemente mucha actividad en torno a Novo Pokrovsky sobre todo muchas geolocalizaciones de equipamiento militar ucraniano destruido muchos hay tanques destruidos incluso hay medios que mencionan que han sido destruidos Abrams otros Abrams otros Leopard en toda esta zona si Abrams que son quemados Abrams que son totalmente triturados por el fuego de los drones FPV y los ATGMs rusos así también los Leopard disculpen arden de manera hermosa en toda esta zona aquí han sido destruidos este es el cementerio de los tanques ucranianos en toda la zona de Adiv al oeste han sido destruidos Abrams Leopard todo ha sido destruido y bueno de verdad BMP también destruidos o sea hay mucha información de toda la destrucción que hay cada día nos llegan más informaciones otro Max Pro destruido o sea mucha geolocalización de todo lo que es destruido en en todas estas zonas al oeste de Novo Pokrovsky eso lo único que denota o lo único que demuestra es solo una cosa lo único que demuestra es que Rusia después va a lanzarse ya inmediatamente a Novoselivka Percha fíjense que es un bombardeo constante de todas las posiciones ucranianas de todo el equipamiento militar ucraniano esto está sucediendo ¿dónde? en Novoselivka Percha esta es la localidad que vemos aquí que desde hace días ustedes saben que las tropas rusas pretenden asaltarla desde el norte desde el norte desde Novoskrovsky o sea así no me salía la flecha y también por supuesto desde el sur ¿no? también o desde el sureste podríamos decir pero para eso ven que Rusia ataca y destruye todo incluso los Max Pro ¿sí? los Max Pro también están siendo destruidos y esto era un Max Pro ¿sí? bien esa es la situación mucha actividad mucha actividad en lo que tiene que ver con Novoselivka Percha de aquí nos movemos un poco más al sur en torno a Yastnobrodivka hoy no tenemos mucha actualización al respecto hay medios que planteaban que las tropas rusas habían avanzado un poquito más pero bueno no tenemos imágenes ni siquiera visuales y mucho menos geolocalizadas que permitan demostrar que las tropas rusas ya están aquí dentro o sea si están en las afueras de Yastnobrodivka esto es Yastnobrodivka esto todo esto es Yastnobrodivka pero bueno avances en profundidad hacia el interior de la localidad todavía no nos ha llegado información lo que sí tenemos información es que las tropas ucranianas o gran parte de las tropas ucranianas sí han comenzado a retirarse utilizando esta zona boscosa que como ya vimos ayer también estaban siendo atacadas por las tropas rusas para que bueno por supuesto no pudieran escapar esto lo estuvimos viendo ayer también de aquí nos movemos a otras partes del frente más bien quería mostrarles lo que está sucediendo en torno a Krasnobrodivka que no es que haya mucha información sino solo quería mostrarles que las tropas rusas están utilizando mucho o están haciendo mucho el uso de motocicletas motocicletas en todas las partes del frente y bueno por supuesto los drones FPV empiezan a cazar también a las motocicletas y por supuesto las atacan también pero bueno Rusia está haciendo bastante uso de este tipo de movimientos con este tipo de maniobras en motocicletas que repito para mí es algo las tropas rusas saben que son muy ingeniosas en este caso pero el problema de las motocicletas más allá de la velocidad que tiene que está muy bien pues no tiene ninguna protección ante los ataques de drones aunque también es cierto que es más difícil atacarla desde los drones también pero bueno no es que tampoco las tropas rusas hayan avanzado en profundidad hacia el interior de Krasnobrodivka al sur de Georgivka nos llegaban informaciones de que las tropas rusas estaban tratando de avanzar en todo este eje que vemos aquí todo este eje al sur de Georgivka estamos hablando de toda esta zona de aquí y tratando también de conectar con las tropas rusas que se encuentran un poco más al sur es un área importante para el ejército ruso y hoy veíamos imágenes también de tanques moviéndose por esta zona sobre todo tanques tortugas aquí vamos a ver de nuevo el tanque tortuga que es muy conocido en este canal que avanzaba en esta dirección que les estábamos mostrando aquí lo podemos observar y ahí se va acercando el tanque tortuga tanque tortuga que por cierto vimos ayer como un tanque tortuga había sido capturado por las tropas ucranianas al parecer tuvo bueno chocó con alguna mina y quedó ahí inutilizado y después las tropas ucranianas lo capturaron pero este no este es otro tanque tortuga que se ve avanzando tranquilamente pero tranquilamente al sur de Georgievka ¿sí? bien de aquí nos movemos a otras partes del frente no hay mucha actualización que mostrarles en torno a Kontantinovka más allá de que Rusia siga atacando las posiciones ucranianas y trata de avanzar desde el sur para romper las defensas ucranianas en torno a esta localidad pero sin mayores informaciones tampoco hay mucha información de lo que está pasando en en torno a el norte de Vladimirovka ¿sí? de Vladimirovka pero lo que sí les estoy mencionando desde hace días es que lo más probable es que las tropas rusas puedan lanzar y ahora que ya Putin tuvo este acuerdo de seguridad con Corea del Norte donde le van a llegar muchas municiones lo más probable es que las tropas rusas puedan lanzar ya finalmente el asalto hacia Buleyar ahora importante lo que les quiero decir si se han dado cuenta no hay muchas actualizaciones de grandes avances pero sí les puedo también mencionar que todo esto está relacionado con que ahora hoy por lo menos la noticia más importante tal vez este silencio existe debido a que tal vez la noticia más importante es la visita de Putin a Corea del Norte en torno a lo que está pasando en Uruzaine luego de la caída de Staromayorsky que muchos pensábamos que ya iba a caer también Uruzaine en las próximas horas pues no ha sido así Uruzaine todavía resiste Rusia todavía no ha podido capturar Uruzaine pero bueno la información que nos llega de ahí es básicamente que las tropas rusas siguen bombardeando las posiciones ucranianas y destruyendo pues piezas de artillería o buses de manera general sistemas de artillería autopropulsada sistemas no autopropulsados también pero bueno con el objetivo de romper completamente las defensas ucranianas y poder avanzar hacia el interior de la localidad de Novoselivka ¿sí? esta localidad que está aquí que es Velika-Novosilka disculpen Velika-Novosilka que son varios nombres Velika-Novosilka exactamente ¿no? bien de aquí bueno no hay mucha información que mostrarles tampoco en el eje de Robotine ¿sí? más allá de que Rusia está atacando posiciones ucranianas y tampoco hay mucha actividad que mostrarles de lo que está sucediendo en torno a Kershaw que bueno no se lo mencionamos todos los días porque no hay mucha información la verdad más allá de todo bueno como siempre les traemos imágenes interesantes y aquí vemos una vez más el uso del misil Lemur que es lanzado desde helicópteros recuerden que el Lemur es un misil antibunker lanzado desde helicópteros Rusia utiliza los Ka-52 para lanzar estos misiles y son misiles que destrozan todos los bunkers donde se pueden encontrar las tropas ucranianas y esto ocurre Rusia los utiliza mucho y en especial atención Rusia los utiliza mucho en Kershaw en Kherson precisamente o Kherson ahí está el momento en que llega el Lemur vamos a verlo de nuevo lanzado desde helicópteros repito desde los Ka-52 Rusia los utiliza mucho en la zona de Kherson lo utiliza mucho y ahí está el momento en que llega este impacto del Lemur y destruye completamente como pueden ver ahí no hay forma de sobrevivir después de eso completamente esa posición ucraniana a la margen derecha del Dnieper estamos hablando del norte de Kherson la margen derecha donde estaban antes las tropas rusas también pero que se retiraron en la contraofensiva ucraniana les quería traer eso de lo que es la zona de Kherson y bueno actividad sigue en cuanto a que Rusia sigue bombardeando todas las posiciones ucranianas que se encuentran justo aquí en el norte de Kherson o mejor dicho en la margen derecha del Dnieper porque bueno saben que Ucrania siempre lanza este tipo de desembarcos con fines propagandísticos para alcanzar las posiciones que Rusia ya controla pero repito muchas veces no tienen éxito en la gran mayoría de las veces no tienen éxito y bueno Rusia precisamente uno de los éxitos que tiene Rusia que si tiene éxito en repelerlos es que previo a todos estos desembarcos sin sentido que realiza Ucrania pues Rusia destruye completamente las posiciones ucranianas ¿sí? y bien amigos esto ha sido todo por hoy para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes recuerden que es importante para nosotros que YouTube nos pueda recomendar a muchas más personas por eso no olvides dejar tu like comentar en la caja de comentarios y recuerden que si no te gusta nuestro contenido no te has suscrito pues te puedes suscribir a Frente Militar y Geopolítico gracias a todos nos vemos en un próximo programa que Dios los bendiga queridos amigos nos vemos y nos vemos